¿Sufres de pereza sexual? Cada vez que piensas en ponerte a ello dices ¡Ay, qué cansancio! ¡Ay, ahora no! ¿Crees que puedes estar teniendo bajo deseo sexual? ¿O tu pareja? Bien, necesitas este vídeo. Te voy a contar los tres motivos principales que provocan pereza sexual y sus soluciones. De vez en cuando me encanta preguntaros en mi Instagram estarán experimentando sobre qué queréis que trate en mis vídeos en YouTube. Al fin y al cabo, oye, a una también se le acaban las ideas. Pero no, no se le acaban las ideas porque resulta que este tema lo trató en consulta habitualmente y es la pereza sexual, que no es lo mismo que bajo deseo sexual, aunque se le parece. Y en este vídeo te quiero contar los tres motivos por los que mis pacientes más habitualmente tienen pereza sexual y cómo lo solucionan. Probablemente con solo integrar uno de ellos si ya provoques un gran cambio y tu vida sexual y tu pareja, si es que la tienes, pues lo agradecerá. Así que venga, vámonos al motivo número uno y más evidente. Me da pereza porque siempre hago lo mismo de la misma manera. Las parejas, sobre todo cuando van sumando años juntos, empiezan a desarrollar una especie de protocolo sexual que siempre repiten de la misma manera y que aburre a todo el mundo. Las personas necesitamos creatividad, innovar y aunque algo nos funcione y aunque nos conozcamos bien y aunque lo pasemos bien de una manera, hace siempre lo mismo. De la misma manera aburre a un santo. Así que innova, por favor, que la semana pasada te dejé un vídeo maravilloso sobre ideas para implementar en este veranito. Cuatro ideas. Si con una ya nos vale para innovar un poquito. Tenemos un protocolo que siempre termina y empieza de la misma manera y nos aburrimos. Cualquier pequeño cambio, no hace falta hacer una cosa grandiosa, cualquier pequeño cambio puede hacer que ese día sea mágico, que tu deseo se despierte y que para la próxima vez tengas menos apatía. Solo tienes que romper el patrón. Fíjate, muchísimas parejas. Típico caso, ¿vale? Ya sé que aquí me ven parejas de toda índole, pero típico caso de pareja heterosexual que siempre hace lo mismo. Te toco, me tocas, tin, tin, tin y acabamos en penetración siempre de la misma manera, prácticamente en la misma postura. De verdad. ¿Sabes una cosa? A veces en consulta a las parejas les prohíbo la penetración. Solamente eso. Y resulta que por tener una prohibición se vuelven más creativos. ¡Anda! ¡Anda! De verdad, tengo que venir yo a prohibírtelo. Innova, por favor, innova. Que eres creativo, creativa. Seguro que sí. Así que este es el motivo número uno de la pereza. Nos lo cargamos a la de ya, hoy mismo. Motivo número dos. Que básicamente, cuando mi pareja empieza a tocarme un poquito, yo ya me imagino que va a tocar hacer la postura 33 del Kama Sutra y todo muy cansado y toda la performance sexual y yo digo, ¡buf! ¡Qué cansada estoy hoy con el día que he tenido! ¡Estoy agotada! Y claro, ¿cómo voy a tener ganas de tanta performance? De la postura 33, por decir una que se me acaba de ocurrir. ¡Claro que no! ¿Qué pasa? Yo me pregunto, porque tu pareja empieza a tocarte y tiene que acabar, como decíamos antes, siempre de la misma manera. ¿Qué pasa? ¿Que no nos podemos tocar un poquito así, como decía Torrente, nos hacemos unas pajillas y tan ricamente? ¿O no podemos hacer un poquito de sexo oral? ¿O no te puedo hacer yo hoy un poco a ti y mañana tú un poco a mí? Es decir, ¿no puede ser algo sencillo, tranquilo, simple? ¿No? ¿No puede ser que simplemente nos pongamos a ello y si veo que esto ya me está resultando muy cansado, que no me apetece tanto, tan elaborado, decir que no, que nos quedamos en esto, que lo dejamos aquí, que hacemos un apañito y ya está? ¿Qué pasa? ¿Que no podemos negociar? Parece que siempre, si empezamos en el punto cero, tenemos que acabar en el punto cien. ¡Ay, qué pereza! Con unos de puntitos bonitos que hay por el medio, por favor, negocia con tu pareja, habla y no des por hecho, ¿vale? Porque ese suele ser el motivo principal de la pereza, que ya veo que vienes por ahí y ya me imagino haciendo toda la parafernalia y no puedo con ello. ¡Qué perezón! Así que este es el motivo número dos y más habitual. ¿Sabes cómo se soluciona? Hablando y negociando. Y el motivo número tres y más importante. Vivimos en una sociedad del hacer, multitarea, súper cansados, con cien mil responsabilidades, descansamos pocos, estamos súper estresados y claro, estás reventado o reventada. Es normal que no tengas deseo sexual. Si es que no tienes ni energía para ti, ¿cómo vas a tener ganas? A mí muchas veces, sobre todo mujeres, pero muchos hombres también me dicen es que tengo que sacar tiempo para tener sexo. ¿Que el tiempo se saca? ¿De dónde? ¡Dime de dónde, por favor! Porque me tiro toda la tarde grabando vídeos para ti. El tiempo ni se saca ni se mete. Se organiza. Y te organizas fatal porque priorizas cosas que no son tan importantes como tu vida sentimental, como tu propia energía, como tu propio descanso, como tú mismo, tú misma. Te priorizas fatal. Hay siempre cosas más urgentes que pasan por delante y tu vida sexual se va haciendo pequeñita, 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 hasta que un día dices ¿Dónde está? ¿Sufro de bajo deseo? No, ¿sufres de mala organización? Eso es lo que ocurre. Y eso genera mucha pereza porque estamos muy cansados. Si cuando estamos en energía, estamos con energía, si cuando estamos motivados por hacer cosas, lo hacemos. ¿Vale? Entonces, piensa en cómo al final de tu día, después del día de mierda que has tenido de aguantar a tu jefe, de las horas de curro, de hasta que has conseguido acostar a los niños, desde que has resuelto ese problema o no lo has resuelto, ¿de verdad te queda energía para tener sexo? Yo creo que no. Así que, a veces, hay que hacer un cambio global y poner las cosas sobre la mesa de qué está pasando en mi vida porque el sexo es una de las primeras cosas que se resienten cuando no nos trabajamos y cuando no tenemos una vida como la que nos merecemos. No sabrás la cantidad de personas que vienen a mi consulta con problemas sexuales que es la punta del iceberg porque debajo hay un mollón a trabajar súper importante. Así que, mírate si alguno de estos tres elementos son los que te están provocando apatía o pereza sexual. Puede que sean los tres. Y si es así, ponte manos a la obra desde ahora. Te lo recomiendo por tu bien y por el bien de tus relaciones, de tu vida sexual, de tu salud y de todo. Y si necesitas ayuda, llámame. Estoy yo y tengo un equipazo especializado en estos temas para hacer que tu vida sexual sea básicamente la que tú te mereces. Así que espero que te suscribas a este canal, que dejes tus comentarios, que compartas con otras personas, porque esto le pasa a mucha gente, por si no, no me lo hubierais pedido. Y nada, que te pongas manos a la obra, que te mereces una vida sexual plena, satisfactoria y pereza por hacer las cosas porque no nos gustan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!